Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo otra herramienta para el terminal que seguro te va a ser de muchísima utilidad o por lo menos que la vas a disfrutar muchísimo, tanto como la disfruto yo. Uno de los problemas con los que te sueles encontrar habitualmente es con el tema de renombrado de archivos. Bueno, a lo mejor no, pero normalmente es una operación bastante habitual. Tener que renombrar un archivo, bueno, pues dentro de lo que cabe simplemente con un MV pues lo tendría resuelto. Pero, ¿qué sucede cuando tienes que renombrar decenas de archivos? Pues normalmente lo que sucede es que esta decena de archivos que tienes que renombrar simplemente pues tienen alguna expresión en común o por ejemplo tienen algún error tipográfico que querías ponerle vídeo con V y se lo has puesto con B o alguna tontería de esas que nos suele pasar. Cuando te digo vídeo te puedo decir cualquier otra cosa. Vale, pues ahí puedes hacer diferentes operaciones. Puedes entre ir uno a uno a mano, lo cual es una verdadera locura, o utilizar un skip. Pero también puedes utilizar una herramienta que tienes disponible dentro de la terminal como es Rename. Y voy a ello. Fíjate que como de costumbre me voy a hacer aquí, si me deja ahora, me he quedado ahí pequeñito, y te digo en la parte derecha, bueno, pues tienes atareado.es para que sepas exactamente dónde lo vas a encontrar esta herramienta, aunque de todas maneras te lo comentaré o lo dejaré en las notas del vídeo para que no te pierdas o para que no te olvides de él. Y aquí tienes algunos ejemplos, ¿vale? Entonces el primer ejemplo es cuando tienes que renombrar muchos archivos que, por ejemplo, terminan como jpeg para .jpg. Esto lo podrías hacer perfectamente utilizando esta función, esta primera función que te muestro aquí. Un for y dentro del for puedes hacer esto tan sumamente simple. Vale, pero es que realmente no es necesario. Si no entiendes mucho cómo funciona esto que te acabo de poner aquí, te recomiendo que veas los capítulos sobre scripts en base, en los que hablo sobre el tema de la expansión de texto y cómo tratar con ella. Y esto es una operación tremendamente sencilla y en la que no utilizas ni tienes que utilizar nada más. Bueno, como te digo, tienes una herramienta brutal como es Rename. Vamos a irnos a, vamos a crear un directorio. que mecadir, ejemplo, guión, Rename. C de ejemplo, Rename, control L. Vale, y ahora vamos a crear una serie de archivos. Una serie de archivos que, for y, in, 1, 2.10, punto y coma, do, por ejemplo, touch, y le vamos a llamar, ¿cómo le podemos llamar? Archivo, voy a poner una falta de autografía, nada, que luego se lee, archivo de ejemplo. Se lo voy a poner con guiones bajos para no olvidarme, archivo, guión bajo de ejemplo. Guión, dólar, y, y por ejemplo que sea jpeg, para que veas distintas opciones. Y punto y coma, done. Vale, ls-la, ahí tenemos nuestros, nuestros 10 archivos para que, para poder jugar con ellos. Vale, como te digo, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues tan sencillo como Rename, s barra, punto, jpeg, jpeg, asterisco, oh, mira, primer problema, no tengo instalados Rename. Pues a instalarlo, sudo apt install Rename. Voy a desactivar las keys, 9, y las vuelvo a activar las keys, para que las veas lo que voy escribiendo. Vale, ahora mismo lo tendremos instalado. Ahora mismo, y ahora vamos a pasar aquí a lo básico de Rename, para que veas las opciones que tienes. Todas estas opciones. A ver, un poquito de paciencia, esto ya está casi, vale. Vamos a ver, menos g asterisco, punto jpeg. Vamos a hacer una cosa, que es menos n. Con menos n, lo que hace es, no realiza ninguna opción, ninguna acción, sino simplemente muestra los archivos renombrados. Esto viene muy bien para asegurarte de que vas a hacer exactamente lo que esperas hacer. Vale. Efectivamente, no he renombrado nada, porque no he puesto jpeg, que es como están ahora. ¿Ves? Rename, y te dice el archivo, el original, que está en archivo de nombre, tatatag, guión 10, no sé qué, a archivo de ejemplo, punto jpeg. Fíjate que sencillo. Y ahora vamos al tema molongui, que es el tema de las expresiones regulares, que es donde, pues es donde evidentemente le podemos sacar mucho partido a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a tener que trabajar sobre las expresiones regulares, pero las expresiones regulares te van a traer muchas satisfacciones. Ahora ya lo vemos, fíjate que lo ha cambiado. Vale. ¿Qué lo podemos cambiar? Pues, por ejemplo, podemos cambiar ejemplo. Entonces, rename, s barra, ejemplo, y lo podemos renombrar por caso, caso, barra, g, asterisco punto jpeg, ls menos la, y ahí lo tenemos, archivo de caso. Que quisiéramos renombrar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? No sé. Bueno, es que ahí tienes todas las opciones. Más cosas. Otra cosa muy interesante, es utilizar la opción que en lugar de utilizar un, en lugar de precederlo por ese que he puesto aquí, que es para sustituir, lo, pones y, entonces lo que reemplaza es carácter a carácter. ¿Qué quiere decir? Que lo que va a reemplazar es a por d, b por e, y f, y c por f. Por ejemplo, si quisiéramos hacer lo mismo, rename, y vamos a hacerlo con, voy a ponerle menos n, para no tener que, menos n, para que lo veas, y hemos dicho que es y, y entonces vamos a sustituir todas las as, por os, en asterisco punto jpg, y ahí lo ves, archivo, en vez de archivo, archivo, perfecto. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí, por supuesto, tienes todos los metacarácteres correspondientes a las expresiones regulares. Yo entiendo que el tema de este, de las expresiones regulares, son un poco infierno. En tanto en cuanto, pues, quiero decir, en tanto en cuanto, pues son complicadas. De todas maneras, tienes páginas, como puede ser, esta que te voy a mostrar ahora, que es, regex, 101, anda, un error en regex, a ver, google.es, google.com, y vamos a buscar regex, regex, sí, sí, un error en regex, madre mía, qué fallo, Garrafal. Bueno, puedes utilizar esta otra, y ya está. Aquí puedes hacer todo tipo de simulaciones, con expresiones regulares. Puedes empezar a hacer pruebas, para ver qué expresiones regulares, se reemplazan. Ya te digo, el tema de las expresiones regulares, son siempre un infierno. Ya le dedicaré un vídeo más adelante, sobre el tema de las expresiones regulares, para que veas, todo el potencial que tiene, y lo difíciles que son. Pero una vez le empiezas a sacar, partido, una vez le empiezas a encontrar el gustillo, vamos, esto es un pozo sin fondo. Bueno, me vuelvo otra vez, al guión. Todo esto es, algunos ejemplos, mira, para que veas, por ejemplo, esto simplemente, este es uno de los que hemos hecho ahora mismo, pero por ejemplo, podríamos hacer esto, rename, archivo, es que, ahora mismo no se me ocurre ninguno, menos vn, guión, s, reemplazar, no sé, es que claro, aquí por ejemplo, me permite reemplazar horas, y aquí no, a ver, voy a crear alguno, por ejemplo, archivo, ah, vale, 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 el s-la, por ejemplo, voy a hacer un archivo, touch, que sea archivo, archiva, que no tiene ningún sentido, pero, de, caso, guión bajo uno, punto jpg, vale, entonces, ahora tenemos archivo y archiva, ls-la, archivo, y archiva, entonces, lo que podemos hacer es lo mismo, rename, y vamos a hacer, por ejemplo, que, menos vn, para que lo veas, no lo vamos a reemplazar, y hemos dicho que es s, barra, archivo, pero como puede ser, a o, perdón, archivo, a o, por, eh, fichero, asterisco, punto jpg, a ver, que es lo que me está diciendo, rename, menos vn, a que no acepta esta opción, bueno, sube menos n, ahora sí, fíjate, aceptado los dos, ¿ves? aceptado archivo, y aceptado archivo, perdón, aceptado archiva, y aceptado archivo, y lo ha sustituido todo por fichero, sin ningún tipo de problema, y esta es toda la ventaja, o sea, esta es una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, también podría reemplazar solamente, si, ponte que en una frase hubiera la palabra captura al principio, y la palabra captura al final, bueno, pues, eh, si solamente quisieras reemplazar la primera palabra captura, simplemente tienes que utilizar esto, pero bueno, esto ya es más de expresiones regulares, más que, eh, la aplicación, o la herramienta esta, más que cosas de rename, aquí puedes sacarle todo el potencial, de verdad que, eh, por un lado, las expresiones regulares, te van a dar una potencia brutal, y ya te digo que le dedicaremos, seguramente más de un, más de un vídeo, al tema de las expresiones regulares, pero, las expresiones regulares, combinadas con esto, es brutal, es brutal, combinadas con una aplicación como puede ser Rename, le vas a sacar un partidazo, que no te puedes imaginar, en fin, nada, espero que te haya gustado este vídeo, y acuérdate de suscribirte, si no estás suscrito todavía, así que, nada, nos vemos en el siguiente, un saludo, y hasta el próximo.